¡Buen día! Hoy vamos a hacer una receta típica de una región de España que se llama Jaén. Es una ensalada para el verano, para refrescar el cuerpo. Es una ensalada muy refrescante. Puede acompañar un churrasco, puede acompañar cualquier cosa. Incluso salsina también. Con una torrada. Puede ser como un plato único o como aperitivo. Eso, eso. Ahora mi esposina va a hablar de los ingredientes. Los ingredientes son 4 tomates sem pele picados. Temos que aproveitar toda a agua que sale de tomate. Una lata de atum. Una colher de sopa de pimentão verde. Meio dente de alho sem miolo. Dos ovos cozidos. Sal. E azeite de oliva. En un recipiente colocamos el dente de alho. Y un poco de pimentón. Y un poco de sal. El siguiente paso. Vamos amassar aquí estos ingredientes que tengo aquí dentro. Aquí ya tenemos amassado, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos hacer es lo siguiente, pessoal. Vamos colocar las dos gemas aquí dentro. Y amassando. Vamos amassando. Y colocando azeite. Vamos emulsionar esta pasta con el azeite. Vamos amassando. Colocando azeite para que se emulsione. Es una delicia este plato para el verano. Es muy refrescante. Y para las dietas. Y para las dietas también. Vamos a hacer fenomenal. Bueno, pessoal. Ahora vamos transferir la pasta para un bowl. Vamos misturar los demás ingredientes. Aquí el resto del pimentón. Todo en el bowl este, ¿no? Sí. Todo. Todo aquí dentro, ¿no? Tomate. Tomate. Uy, que riquillo. Las claras de ovo. Las claras. Las claras. Son dos ovos, ¿no? Sí, son dos ovos. Las claras. Y el atún. El atún es a gusto también, ¿no? Depende de la lata. Es más grande, más pequeña. Es pequeña por poner dos latas, ¿no? Eso depende, ¿eh? Sí, depende también del gusto, ¿no? Y ahora, misturamos. Ahora vamos misturar. Y sal? Algo más de sal, ¿no? Ahora vamos provar también el sal. Y tiramos. Bueno, una dica. Este prato tiene que ser consumido, bien gelado. Entonces, ahora, ¿qué vamos hacer? Vamos llevarlo a la geladeira por más o menos unas 4 horas antes de servir. Tiene que estar fresquinho, ¿no? Sí, que esté bien fresquinho. Bueno, aquí tenemos la mezcla final, ¿eh? Mira qué gustoso, qué cremoso, qué bonito a la vista. Esto fresquinho, después de estar en la geladeira, es un plato óptimo para el verano, ¿no? Sí. Para los noites muy toquentes, ¿no? Acompañado con un churrasquinho, una torradinha también. Una torradinha también, sí. O una cosa gustosa, además. Yo recomiendo a vosés que facen este plato. Si vosés gustan de esta receta, inscríbanse en el canal, las tres panelas, que van a tener muchas recetillas costosinhas para vosés, ¿eh? Esperamos a vosés en el canal. Chau, chau. Hasta luego.